Ahora no me digas que soy tu vida, que a pesar del tiempo, tú no me olvidas que andas como loca, en cada esquina perdida, perdida, ya ya Ahora te das cuenta, arrepentida, que un amor sincero no se descuida Quiero en el silencio, necesitas y lloras heridas Y ahora te toca llorar, llorar y llorar por no saber valorarme Y ahora te toca sufrir, ya yo no soy para ti, baby ya se te hizo tarde Y ahora te toca llorar, llorar y llorar por no saber valorarme Y ahora te toca sufrir, ya yo no soy para ti, baby ya se te hizo tarde No, 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 ya se acabó, ya no hay más dolor, ya no queda nada Nada, nada, ya se acabó, todo terminó, ya no queda nada Ahora no me digas que estás perdida y que mis recuerdos son como espinas Que duele por dentro y te lastiman mentiras, mentiras Ahora te das cuenta, arrepentida, que un amor sincero no se descuida Que duele el silencio, necesitas y lloras heridas Llora, guitarra, llora Y de gas Y ahora te toca llorar, llorar y llorar por no saber valorarme Y ahora te toca sufrir, ya yo no soy para ti, baby ya se te hizo tarde Ya se acabó, ya se acabó, ya no hay más dolor, ya no queda nada Nada, nada, ya se acabó, todo terminó, ya no queda nada No, 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 ya se acabó, ya no hay más dolor, ya no queda nada Nada, ya se acabó, todo terminó, ya no queda nada Ahora no me digas que soy tu vida, que a pesar del tiempo Tú no me olvidas que andas como loca, en cada esquina perdida, perdida Ya, ya Ya, ya Ya